Y... ¡Va! ¡Va! ¿Viste? Me pasó corriente. Estoy brujada. ¿Están rumiando? ¡Sовo! ¡Mierda! ¿Algo tiene? No la toques. ¡Mira, mira, mira! ¡Está roja! ¡Está verde! ¡Azul! ¡Amarilla! ¿Vieron eso? Se movió. ¡Ay! ¡La cañó! ¡Mierda! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya no leí así, netos! ¡Ja, ja, ja! ¡El día de hoy! ¡Vengo a presentarle! ¡Soy la X2000 Silla! ¿Qué quieres de nosotros? ¿Qué te hemos hecho? ¿Qué? ¿Qué quiero de ustedes? ¡Los voy a matar a todos! ¡No, no! ¿A qué? ¡No! ¡No, por favor! Porque hoy... ...van a pagar... ...por todos sus pecados!